Gracias a la colaboración de miles de saltillenses cumplidos, se logró rebasar hasta el un 10% la recaudación del 2023 en lo que corresponde al pago del impuesto predial, ya que aprovecharon el 15% de descuento que se brindó a los contribuyentes cumplidos durante el primer mes del año y la oportunidad de ganarse 100 mil pesos en la rifa que se llevará a cabo durante el mes de febrero. Traemos 254 millones de pesos en contribuciones, de los cuales 230 son de puro predial, entonces bueno pues ha habido una gran respuesta de los saltillenses para cumplir ahí con sus compromisos con el municipio. Si es más, aproximadamente el 10% más, entonces bueno pues ahí van las cosas, vamos tratando de jugar con la fórmula para las participaciones federales y poder acceder a mayores recursos durante este 2024. La meta en puro predial para este 2024 estamos esperando al menos 400 millones de pesos, entonces bueno la idea es que al final del año estemos entre el 75 y el 80% de todas las cuentas catastrales cubiertas y hay que revisar ahorita en enero, todavía hoy y mañana van a pagar muchos, porque son los últimos dos días del mes, entonces si quieren más delante les paso la cifra exacta de qué porcentaje pago en enero. Añadió que durante el mes de febrero y marzo también se contará con promociones y descuentos para el pago del predial, esperando que para fin de año se cuente con hasta un 80% de todas las cuentas catastrales cubiertas. En enero apenas es el primer mes de los tres en los que tenemos incentivos promovidos por el señor alcalde Chema Fraustro, en enero tenemos el 15% de descuento, en febrero tenemos el 10% y en marzo el 5%, la mayoría, el gran grueso de los saltillenses pagan su predial durante los primeros tres meses del año. Para Enlace 13 informó Christopher Banegas.